Continuamos con más información, las autoridades en salud expresan gran preocupación por los excesos que se presentaron durante la pasada fiesta del maíz. Esto es Salud, en Sonson TV Noticias. A raíz de ello, fueron varios los casos que debieron ser atendidos en el servicio de urgencias durante este fin de semana. Desafortunadamente, pues hubo dos pérdidas humanas desencadenadas o que contribuyó mucho el uso y el abuso del licor. Desafortunadamente, no hemos podido como sociedad acostumbrarnos al uso de bebidas embriagantes y al uso de sustancias psicoactivas. Las drogas, como les he dicho en anteriores programas, no son necesarias para vivir. En ningún momento los seres humanos necesitamos de esa aparente felicidad o alegría momentánea que nos dan el uso de estas sustancias psicoactivas. Dentro de ellas también se incluye el licor. El licor, el tabaquismo y todas las otras que les hemos mencionado en días pasados, en oportunidades pasadas. La vida no es sino una, una oportunidad de vivir, solo una oportunidad de estar en este mundo. Y desafortunadamente, por un momento, supuestamente de aparente felicidad o de pasajera felicidad, tenemos, pues desafortunadamente, muertes innecesarias, familias que se quedan tristes, desvalidas. Dentro del desarrollo de las fiestas del maíz hubo varios casos de altercados, riñas callejeras, lesiones con arma blanca, con arma cortopunzante, que gracias, digamos a mi Dios, no ocurrió o no pasó a mayores este tipo de lesiones. Pero sí fueron múltiples las consultas al servicio de urgencias por lesiones simples, accidentes de tránsito también. Desafortunadamente, todos, todos, todos iban bajo los efectos de sustancias psicoactivas. O sea, no había ninguna persona que hubiera consultado durante esos cuatro días de desarrollo de las fiestas del maíz que no tuviera o estuviera bajo efectos del licor, del licor principalmente. De igual forma, se presentaron varios casos de negligencia infantil. Había muchas personas, sobre todo mujeres, con niños en brazos, niños en coches, a altas horas de la noche. Eso no está bien, socialmente eso no está bien, ni siquiera para el niño, para el desarrollo del niño, el desarrollo funcional, eso no es justo con nuestros menores que tengan que estar a altas horas de la noche solo porque sus papás no tenían con quién dejarnos o simplemente se los querían llevar para estar con ellos. Eso no es lugar, pues no son los lugares donde se comparten pues personas adultas con músicas a altos decibeles de ruido, bajo efectos pues como les digo de sustancias psicoactivas. No es lo ideal para los niños estar a esas horas. Entonces, desde la S San Juan de Dios les estamos haciendo una cordial invitación para que en años entrantes y en próximas fiestas o festividades que se lleven acá en el municipio tratemos de controlar, sobre todo de controlarnos a nosotros mismos y como personas adultas asumir responsabilidades dentro de una sociedad que se está desarrollando. El Hospital San Juan de Dios de Sonzón cuenta con una serie de programas los cuales buscan brindar ayuda y orientación a las personas que presentan algún tipo de adicción a sustancias psicoactivas. Gracias. Gracias.